Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 70 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 12 horas del día lunes 2 de septiembre de 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a la secretaria haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días compañeros, con permiso presidente. Rosadriana Reynoso Valera, Ramón González González, Rigoberto González Gutiérrez, somos 8 de 11. Muchas gracias. Existiendo coros se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante secretario. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio número ex mil 73 diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Mario Alejandro Gutiérrez Báez, jefe del ramo 2033, solicitan se autorizan la ampliación presupuestal al proyecto de realización de la obra respectiva. Reprogramación transferencia con recursos del programa Ramón 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2024 por la Jefatura del Ramón 2033, la cual se describe en su orden del día referente a la construcción de cunetas en camino a presa de nieves en la cabecera municipal de Tepalatitlán, de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 615, monto inicial, un millón 437 mil 658.77, monto final, un millón 749 mil 454.24. Punto número 4, mediante oficio número 14, Oto, 028 diagonal 2024, suscritos por los ciudadanos David, Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Gutiérrez, Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el ingeniero Efraín Cruz González, director responsable de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepalatitlán de Morelos de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Peñón-Cristero Residencial Etapa 1 y 2, ubicada en la ciudad de Tepalatitlán de Morelos, ya que cuenta con las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepalatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de las escrituras de las áreas de sesión para destinos. Punto número 5, con el oficio número 2, OTU 378, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de obra, en la que solicita la aprobación de la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Santa Rebeca, ubicado en el predio denominado El Tecolote, a 2.02 kilómetros al nororiente del centro de la ciudad de Tepalatitlán de Morelos, siendo las siguientes. Con el oficio, perdón, punto número 6. Con el oficio número 2, OTU 387, diagonal 2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión que no tiene ningún inconveniente en la petición realizada por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, director responsable de obra, en la que solicita la aprobación de la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Mar de Luz, ubicado por la carretera Tepalatitlán-Yahualica, al poniente del fraccionamiento Hacienda Pocotes, de la ciudad de Tepalatitlán de Morelos, siendo los siguientes nombres. Gracias. Circuito Mar de Luz Norte, vialidades locales 0101A, 01B, 01C. Circuito Mar de Luz, vialidades 3, 3A, 3B. Mar Mediterráneo, vialidad local 2. Hacienda Santa Bárbara, continuidad. San Rafael, continuidad. Punto número 7, mediante oficio número 01-212-2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita, se autoriza y facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en varias calles del municipio de Tepalatitlán de Morelos, Jalisco, en una superficie de 53 mil 730.82 metros cuadrados carpeta asfáltica y en una superficie de 43 mil 434.32 metros cuadrados reencarpetado, que incluirá carreros, maquinaria, mano de obra y equipo, todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales, adscrito a esta dirección en las siguientes calles, que se listan en el orden del día que cada uno de ustedes tiene en sus manos. Con un total, ya lo mencionamos, el primero de 53 mil 730.82 metros cuadrados en relación a la carpeta asfáltica y el segundo, 43 mil 434.32, correspondiente a reencarpetados. Punto número 8. Mediante el oficio número 14-029-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obras públicas, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado La Lomas, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, ya que cuenta con las constancias de servicios del umbarado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, comisión federal de electricidad, así como las copias de la escritura de las áreas de sesión para vialidades. Punto número 9. Mediante el oficio número 14-030-2024, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización de vialidad principal denominada Circuito Licenciado Efraín González Luna, ubicada al poniente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos. Punto número 10. Mediante el oficio número 14-032-2023, suscrito por los ciudadanos David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, y José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de desarrollo urbano y obra pública, hacen del conocimiento de esta comisión la petición realizada por el arquitecto Ricardo Martín Franco, director responsable de urbanización, en la que solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Tabachines, etapa 3, ubicado por la prolongación de la calle Pantaleón, Leal y Avena, al costado poniente de la colonia El Molino y Fraccionamiento, Lomas del Carmen, al oriente de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, ya que cuenta con las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de las escrituras de las áreas de cesión para destinos y vialidades. Punto número 11, puntos varios, décimo segundo, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano, estén de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Antes de continuar, doy la bienvenida a los arquitectos David, Mario Alejandro y José Jesús. Bienvenidos. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Solicitud de autorización para la ampliación presupuestal al proyecto, la realización de obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa del Remo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutada en el año 2024 por la Jefatura del Ramo 2033 referente a la construcción de cunetas en camino a Presa de Nieves en la cabecera municipal de Tepatitlán, de Marlos, Jalisco. Gracias. Pido darle el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Valls para la exposición del mismo. Hacerlo levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto. Gracias nuevamente y buenos días a todos. Como ya lo había comentado, la solicitud por parte de la empresa a la hora de la ejecución, junto con el supervisor de obra, el ramo 33, bueno, se detectó que a la hora de la excavación salió material tipo C, entonces, el concepto de excavación ya no fue suficiente para poder cubrir lo que el presupuesto inicial venía aprobado. Entonces, se hace la petición de la excavación y base con material de banco para poder cubrir estas necesidades de obra y también el suministro y colocación de tubo de PVC de 8 pulgadas a raíz de solicitud de algunos vecinos que cuando estaba ejecutando la obra solicitaban también este paso y también cubrir la necesidad que faltaba para cubrir. El oficio que dice, bueno, no es el oficio, la solicitud es de Construcciones Macalán, que es a quien se le adjudicó la obra y también la jefatura de ramo 33 pues tiene la obligación y el deber de también realizar su presupuesto y pues prácticamente empatar en los precios. Nada más eso, regidor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda o comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. El punto número cuatro es relacionado con la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos de las obras del fraccionamiento denominado Peñón-Cristero-Residencial etapa uno y dos como se describe en el punto de su orden del día. Muchas gracias. Para explicación del punto, este punto, cuatro, el cinco, el seis, el ocho, nueve y diez, pido que se autorice el autorización, digo, se autorice el uso de la voz al arquitecto David para explicación de cada uno dependiendo del turno. Hacerlo saber levantando su mano, por favor. Adelante, arquitecto, con el punto número cuatro. Muchas gracias, regidor. Buen día, buen día a todas, buen día, todos los gustos en saludarles, comentarles, este punto es referente a un desarrollo que creo que ya todos ubican, se encuentra en donde inicia el antiguo camino a la villa o el camino de los mártires que últimamente se le ha denominado de esa manera. Es un fraccionamiento que se llama Piñón Cristero, está, digamos, organizado en cuatro etapas. Ahorita, el particular, por medio del director responsable de obra, está solicitando que se apruebe la recepción de dos de esas cuatro etapas, de la etapa uno y dos. Comentarles, bueno, que ya cuentan con sus contancias de servicios de las diferentes dependencias tanto del municipio como de Comisión Federal de Electricidad. Tienen sus pagos en orden, no tienen adeudo, ya tienen la escrituración de vialidades y áreas de sesión. prácticamente están solicitando que se apruebe proceder con el protocolo de la recepción. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario, regidor y regidoras? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Licenciado Ramón, ¿usted votó? No, no, ¿Abstenciones? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, señor secretario. Punto número 5. Petición realizada por el arquitecto Fernando Gómez Martín, director responsable de la obra en donde se solicita, se apruebe la propuesta de nomenclatura que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Santa Rebeca, ubicado en el predio denominado Tecolote, a 2.2 kilómetros al nororiente de la ciudad, cuyos nombres propuestos se encuentran dentro del orden del día. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, con la explicación del punto. Muchas gracias, regidor. Comentarles que este punto es referente a la solicitud que hace el particular para que se apruebe la nomenclatura de vialidades de un desarrollo llamado Santa Rebeca. Este fraccionamiento, para que ustedes tengan referencia, está a un costado de Lomas de San Alfonso, está, digamos, en la parte posterior del cerrito, más atrás, junto a Lomas de San Alfonso, San Marcos y San Alfonso, propiamente. Ahorita, en este momento, ellos hacen la petición para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades, quedando, como ya se había leído en el orden del día, las vialidades quedan con la nomenclatura de ciruela, tuna, durio, la ciruela, que es la misma continuación, guanábana, rambuesa, coco, y dos continuidades, donato guerra y mango. Prácticamente, el punto va en ese sentido de aprobar la nomenclatura. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, comentario, regidores? Adelante, regidora. Hola, buenas tardes, con su permiso. Oye, arquitecto, le quiero preguntar, calle Durio, ¿es Durio, es fruto, o cuál es la razón por el nombre? Sí, de hecho, regidora, efectivamente, ellos están manejando nombres de fruto, ahorita le corroboró, le corroboró exactamente la palabra Durio, permítame. Sí, es una fruta. Durio, durian, durión. Ellos lo manejan como un fruto, durio, no sé yo exactamente qué tipo de fruto es, pero ellos ya traen la, la justificación, es una especie de guanábana, de hecho, si usted lo busca, si lo googlea, aparece como una especie de guanábana, como una especie de fruta tropical, pero efectivamente son puros nombres de fruta, los que ellos están proponiendo, pero sí es como una especie de guanábana, como de kiwi, pero con picos, como una guanábana pequeña. Gracias, me llamó la atención. ¿Alguna otra duda, comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de los editores en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Punto número seis. Se solicita, por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, la aprobación de la propuesta de nomenclatura del fraccionamiento, denominado Mar de Luz, con los nombres propuestos en el orden del día. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Comentarles, este punto, igual que el anterior, va en el sentido de aprobar la nomenclatura de vialidades, de un desarrollo nombrado Mar de Luz. Este fraccionamiento, para que ustedes tengan referencia de dónde está ubicado, se encuentra, digamos que a un costado del fraccionamiento Hacienda Popotes, colinda también con Popotes, y colinda con carretera Ayahualica. Está exactamente en donde están los puentes, en donde cruza carretera Ayahualica y la autopista, que va de Guadalajara a San Juan de los Lagos. Ellos proponen, como también ya se había mencionado, en el orden del día, la nomenclatura, llevan un circuito, ese circuito, digamos que lo separa la calle Hacienda Santa Bárbara, por eso ellos ponen al lado norte, circuito Mar de Luz Norte, y al lado sur de Hacienda Santa Bárbara, circuito Mar de Luz Sur. Y también proponen la calle Mar Mediterráneo, y dos continuidades de calles ya existentes, que es Hacienda Santa Bárbara y San Rafael. Pero básicamente va en ese sentido, de aprobar la nomenclatura de las vialidades. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda o comentario? Quien esté a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Punto número 7, mediante el oficio número 01-2012-2024, se solicita la autorización para facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para suministrar y aplicar asfalto en varias calles del municipio. Una superficie de 53 mil 730.82 metros cuadrados de carpeta asfáltica y una superficie de 43 mil 434.32 metros cuadrados relativa a reencarpetamiento incluidos a carreos, maquinaria, mano de obra y equipo, todo para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrito a la dirección de acuerdo a las calles y medidas, perdón, superficies de la información que ya tienen en su orden del día. Muchas gracias. Pido que levanten sus manos a favor de darle uso de la voz al arquitecto José Jesús Reyes Gutiérrez para la explicación del punto antes citado. Adelante, arquitecto. Gracias, regidor. Muy buenos días, regidores. Traemos a petición la aprobación de estas calles tanto en las delegaciones como en el municipio. Solamente vamos a señalar que es un requisito que nos pide la auditoría. Este año entregamos la auditoría al gobierno del estado, checamos los asfaltos y gracias a Dios salimos todo bien, así como lo requieren ellos con los proyectos, las medidas, las fotografías, los planos y obviamente la aprobación de la asociación de ayuntamiento. Es por ello que venimos a hacer esta petición. También comentarles que ya muchas de estas calles ya están hechas, ya están realizadas. Nosotros tenemos la programación de obra y no podemos muchas veces parar para hacer trámites y es cuanto. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda sobre el punto antes mencionado? Adelante, regidor. En la calle aquí de la delegación de Capilla dice calle Los Ángeles desde carretera Tepa-Arandas hasta donde la delegación de la Unión. En la calle Los Ángeles desde carretera Tepa-Arandas y la delegación de Capilla desde la carretera Tepa-Arandas hasta donde ya está. Esa está. Perdón, buenas tardes. Con permiso. Díaz. Es este... Es en la paleta de donde está la tequilera Hacienda a la capilla hasta la carretera básicamente son dos cuadras más o menos dos cuadras en el rancho La Paleta. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra duda o comentario, regidores, regidoras? Quien esté a favor de los solicitores en este punto hacerlo saber levantando su mano. ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número ocho. Se solicita la autorización para llevar a cabo recepción de obras por parte del municipio de Tepatitlán del fraccionamiento denominado La Lomas ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al poniente de la ciudad desde Tepatitlán de Morelos ya que cuenta con todas las constancias respectivas de los servicios que de acuerdo que la ley exige. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, arquitecto, con la explicación del punto. Muchas gracias, regidor. Comentarles si me lo permiten quisiera hacer también mención del punto nueve que todavía no llega pero van relacionados uno con otro. En este punto ocho el particular está haciendo la petición para que se lleven a cabo los protocolos, la protocolización de recepción del fraccionamiento. las Lomas que ya todos aquí creo que ya saben en dónde se ubica porque ya lo habíamos tratado anteriormente en esta comisión está en la parte posterior del colegio Chapultepec y Colinda con se me fue el nombre en frente de Jardines de Tepa Jardines ¿cómo se llama eso? Sí, el fraccionamiento se me fue el nombre Jardines de la Ribera perdón Colinda en la parte entre Jardines de la Ribera y la parte posterior del colegio Chapultepec nuevo el fraccionamiento prácticamente ya está terminado ya cuentan con la escrituración correspondiente y les comentaba si ustedes me lo permiten quisiera hacer mención del punto nueve porque en el siguiente punto se solicita también la recepción del circuito de Freddy González Luna que aquí se autorizó permutar las áreas de sesión porque va a ser un fraccionamiento cerrado y se les pidió que las áreas de sesión tenían que estar afuera se los comento porque va relacionado uno con otro en este punto se solicita la recepción del fraccionamiento y en el siguiente es la recepción del circuito para formalizar el acuerdo de ayuntamiento que aquí se aprobó y en la sesión de ayuntamiento en donde se intercambian las áreas de sesión que habían considerado hoy en el interior por el circuito de Freddy González Luna prácticamente también ya tienen sus contancias en ambos y bueno prácticamente sería lo que comentaría sobre este tema muchas gracias gracias dudas preguntas arquitecto adelante síndico gracias regidor buenas tardes a todas yo tengo una duda nada más este digo ya hemos platicado sobre este tema va a ser una va a ser un coto no va a ser un coto es decir un régimen de condominio ok en qué momento ellos deben de solicitar ese el ser coto pues no es el momento de la recepción porque si lo recibimos y tal cual exactamente esa es mi duda si tiene razón regoberto tiene razón se tiene que hacer la solicitud de la consolidación del condominio pudiera una opción es que el punto de la recepción se posponga a la siguiente comisión o que no se lleve a cabo la protocolización y que también se apruebe si en la siguiente comisión se apruebe la consolidación del condominio como ustedes lo decidan pero tiene toda la razón se tiene que conformar el régimen de condominio para que ya quede formalizado tiene toda la razón si yo ahí me inclinaría a no a no este recepcionar ahorita hasta que no quede bien claro el tema de de su régimen condominal si lo tienen bien claro está porque una vez aceptado no vaya a ser si están de acuerdo con lo que ya se mencionó de que se baja el punto y se deja la recepción pendiente hasta que se defina el régimen de condominio entonces no lo votamos lo vamos a bajar a este ese el punto del orden del día 8 o el 9 no el 9 el 9 el 8 y el 9 chacho es que es el nacional ok entonces también el 8 y el 9 que no hemos leído pero también lo vamos a dejar pendiente pasamos al siguiente punto secretario punto número 10 mediante oficio 14 se solicita se autoriza la petición que realiza el arquitecto Ricardo Martín Franco para llevar a cabo la recepción de obras de parte del municipio de Patitlán en las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Tabachines etapa 3 ubicado sobre la prolongación calle Pantalón Leal y Avena al costado poniente de la colonia Molino y fraccionamiento Lomas del Carmen de esta ciudad es cuando muchas gracias adelante arquitecto muchas gracias regidor comentarles este punto bueno en el sentido de utilizar la recepción de las obras de urbanización del fraccionamiento Tabachines etapa número 3 de este fraccionamiento anteriormente años atrás ya se habían recepcionado dos etapas y efectivamente como ya lo mencionó la regidora Susana colinda con el fraccionamiento Lomas del Carmen sobre la prolongación Pantalón Leal que es la que prácticamente los separa y colinda en la parte digamos posterior de Lomas del Carmen esta etapa 3 del fraccionamiento Tabachines ya se encuentra concluida igual que los anteriores ya cuenta con sus contancias respectivas de servicios y tampoco tiene adeudos digamos que ya tiene su documentación en orden y sus contancias y solicitan la recepción básicamente es lo que comentaría muchas gracias muchas gracias alguna duda pregunta regidora adelante regidora quiero hacerle una pregunta aquí al arquitecto anteriormente en el fraccionamiento este de Tabachines la entrada era por Lomas del Carmen yo no sé esta etapa la que es donde esté pero había algunos vecinos que decían que por qué no tenían su entrada el fraccionamiento Tabachines su entrada principal permítame permítame regidora perdón 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 estaba abriendo el map mire comentarle efectivamente el fraccionamiento Tabachines lo separa el río y lo separa digamos que la calle Pantaleón Leal las etapas uno y dos están del otro lado del río y a esta etapa que se está solicitando la recepción se ingresa por Pantaleón Leal ellos ya tienen en lo que hay respecto del fraccionamiento ya tienen este en concreto sus vialidades y hay un cachito de Pantaleón Leal entre el molino y el fraccionamiento que ellos habilitaron la parte con asfalto es un tramito muy pequeño prácticamente habilitaron para generar el ingreso pero el ingreso es por la calle Pantaleón Leal y ya lo que ellos respectan de su predio de su fraccionamiento tienen ya la obra completa lo que son los pavimentos pero el ingreso es por Pantaleón Leal gracias gracias es cuanto adelante regidor gracias con su permiso presidente Garqui habíamos habíamos quedado de que se les iba a solicitar no sé si sea hasta el siguiente año lo del dictamen de movilidad es referente precisamente a ese tema ya que muchos fraccionamientos anteriormente pues son forman cuellos de botella y no tienen calles de accesos sino que hacen un problema de movilidad en la ciudad todavía no se le está solicitando dicho dictamen o hasta el próximo año porque incluso ya lo vimos en la ley de ingresos dicho punto gracias regidor de hecho si se les ha estado solicitando este desarrollo quisiera también comentar porque es importante es un desarrollo que viene ya de años atrás ya tenían ellos de años atrás aprobado su proyecto definitivo ya habían desarrollado dos etapas nosotros prácticamente tomamos esta etapa ya digamos este en proceso pero si efectivamente tiene este razón requiere de Arturo si se le solicita que tengan un dictamen por parte de movilidad de que ellos den el visto bueno en este caso si vuelvo a insistir que el acceso es por Pantelón Leal es la misma calle del Molino pero si recalco pues que ya es un proceso en el caso de este fraccionamiento que viene pues ya algunos años atrás el desarrollo y la autorización de su proyecto este pero si tiene razón y si se les ha estado insistiendo para que tengan el visto bueno por parte de del área respectiva de movilidad del municipio gracias alguna otra duda comentario regidores regidoras quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano abstenciones en contra votó a favor licenciado abstención pasamos al siguiente punto adelante secretario punto número 11 puntos varios no habiendo puntos varios adelante síndico sí gracias regidor Oscar es nada más para para hacer una para dejar en claro pues un tema que que si bien hay razón este me pidió el arquitecto pues que que si lo subíamos aquí para para poder aclarar o ser más claros pues en un oficio que de la salió de aquí de la comisión para para con él va es referente a lo que se ha comentado en varias ocasiones en el tema de las dependencias este pues las dependencias que se encargan de dar el dictamen para que podamos o para que ordenamiento territorial pueda darle seguimiento para el recibir las urbanizaciones o los traccionamientos que aquí como hoy hemos autorizado varios y también me interesa que este el arquitecto David pues para que también él externe su punto de vista y yo externaré el mío ahorita o sea el tema es que se le está pidiendo al arquitecto que ahí va que es necesario que las constancias emitidas por las distintas dependencias no solamente digan que cuentan con todo lo que se les solicitó que estoy totalmente de acuerdo que se especifique pues claramente detalle que fue lo que se le requirió a los urbanizadores en cada desarrollo tal es el caso en la constancia ponen como ejemplo parques y jardines y alumbrado público yo diría que que de todas y se le está pidiendo que antes de emitir el dictamen favorable de la dependencia a su cargo en este caso de arquitecto David se verifique si las constancias emitidas por cada una dependencia cumpla con lo antes señalado obviamente estoy de acuerdo no o sea debería de de venir bien especificado exactamente que se le pidió al organizador pero yo considero salvo mejor opinión de todos ustedes que aquí el indicado pues no sería ordenamiento territorial sino cada dependencia pues por eso tiene un jefe cada dependencia debe de emitir a ver parques y jardines que le pediste al organizador porque al final del día ordenamiento territorial no le pide y corríjame arquitecto si tengo o no razón ordenamiento territorial no le dice al organizador sabes que para el área de cesión para destinos para el parque hay que poner tres bancas unos juegos dos basureros sino que es el área de parques y jardines además el tema de por ejemplo alumbrado público el tema de aztepa pues el arquitecto pues ya no va a ir a poder revisar físicamente si pusieron las líneas de drenaje o de agua potable o el cableado no eso creo que es cada dependencia la que debe de este estar al pendiente de eso por lo que yo diría que más bien exhortamos a las dependencias que tienen que hacer un dictamen para que por favor pues revisen y pongan en su dictamen no solamente que cumplieron con todo lo que pidieron sino que se le pidió esto 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 y esto y cumplieron punto y agrega y todavía agregar en ese exhorto yo que he estado asistiendo a la recepción de de los traccionamientos cuando he tenido oportunidad y regularmente va a aztepa obviamente ordenamiento territorial secretaría general pero no van las demás dependencias cuando estaba el jaime rodríguez en alumbrado público si no faltaba tampoco él por lo que sí es importante exhortar no sé si a través del presidente municipal como jefe del ejecutivo que les diga a todas las dependencias que vayan a la recepción del traccionamiento porque ahí está el notario está el urbanizador y está el gobierno municipal con sus dependencias indicadas para dar fe que efectivamente esté lo que debe de estar incluso no sé si obras públicas también por el tema de si cumplieron con las especificaciones para el concreto de las calles o las banquetas etcétera no creo que si si habría que revisar esa parte y pedir pedir eso no sé si antes de que tengan ustedes alguna duda pues quieras tú aportar algo de comentar en sí del oficio primero yo porque el oficial mande yo o sea el oficio sale a raíz de una solicitud hecha por esta misma comisión en el periodo que estuve de licencia y checando las constancias dos constancias que ahí vienen mencionadas no hacían referencia a como venían regularmente igual y esto lo he platicado con el arquitecto o sea nos queda claro que con el documento o con la constancia o con el acta de entrada de recepción de comisión o cualquier documento que quiera claro que la dependencia que lo emite ya revisó y es asunto de ellos y omitieron algo eso me queda muy claro pero vuelvo a comentarlo anteriormente antes de mi licencia para atrás no hubo este comentario sino salió en una reunión que me comentaron a mi la gente de aquí de con nosotros que se había solicitado yo giro el documento con el arquitecto después platicamos yo y él y quedamos que así lo seguimos a meter y que se vea dudas aquí pues se pedía en lo particular yo hablé con gente de alumbrado público de parques y jardines y si yo le hice saber cuál es la inquietud y me hicieron saber ellos mismos que había toda la información necesaria para avalar la constancia o el documento entonces en el caso en el caso de la recepción pues es meramente protocolario porque al final la constancia avala si por ejemplo la de obras públicas que cumplió con los machuelos, banquetas, concretos esto es porque ya lo revisaron previo entonces ahí los sujetos obligados tú los acabas de mencionar los que tienen que estar ahí para firmar entonces pero bueno quien los tiene que exhortar a que vayan pues no somos nosotros es el presidente municipal como jefe directo de todos ellos bueno como jefe gracias adelante si me permiten con su permiso yo quiero también agregar lo que comenta Rigoberto que aparte que las dependencias se hacen responsables a veces es pues es como como de buena fe prácticamente porque yo pienso que lo correcto yo pienso considero que sería bueno que el área de ordenamiento territorial solicitara de manera formal y a lo mejor con un acuerdo de ayuntamiento para que aparte de que cada dependencia que se señalara que es lo que se recibe y que es lo que pidió que también se quedara las evidencias de que se cumplió y lo digo esto porque en meses pasados nos dimos cuenta de que algunos fraccionadores por ejemplo habían dotado según eso según eso de algún equipo para el jardín que un resbaladero pero nunca estuvo en el lugar y que según eso que lo pusieron en otro espacio y que quedó en la bodega y que no se, puras enredas entonces yo considero que sería importante que aprovechando lo que menciona Rigoberto que aparte de que se señale que es lo que se solicitó claramente que se acote exactamente que es que también quede la evidencia ahorita es muy fácil la evidencia fotográfica porque puede ser cinco bancas pero pues hay bancas chiquitas, medianas de tal o cual calidad verdad, entonces que si se especifique y eso si sería bueno espero que ustedes ustedes como el área que al final de cuentas va a responder por el todo pues que lo solicitaron de esa manera no sé si haya un manual de procedimiento no sé pero que si quede señalado formalmente para que no quede todo así de manera discrecional porque nomás es dar ah si si cumplió ah bueno pero pues que fue lo que o sea no está bien específicamente y no sé tampoco no hay evidencias más que lo del acta que hacen y pues quien sabe si sería así o no sería en su momento les cuento yo también estoy de acuerdo en que busquemos el mecanismo para que si se cumpla con esto si bien es cierto que nosotros no podemos mandar a los jefes y directores que es el presidente municipal si tenemos la facultad de poder modificar algún reglamento de sacar algún acuerdo que es válido como ayuntamiento porque acordémonos que somos la máxima autoridad en conjunto debemos de buscar ese mecanismo para que se dé cumplimiento estoy de acuerdo en que ya basta que lo dejemos a la confianza porque pues sabemos que no todos somos perfectos ni todos les echamos ganas a las cosas para que salgan de acuerdo a como debería de entregarse los fraccionamientos que mejor que quede la evidencia el listado y así todos quedamos bien de acuerdo es mi aportación gracias gracias arquitecto que lo agregue que lo agregue que lo agregue porque realmente va a ser complicado porque no es más seamos honestos y realistas no lo van a apelar entonces definitivamente tiene que ser una orden que sale del presidente del ejecutivo y nada más y el que lo reciba y lo entrega el expediente que lo trae pero que el ordenamiento territorial sea quien solicite pues si lo veo difícil para nosotros para nosotros para nosotros para nosotros bueno pues los comentarios mal relacionados con esto que muy atinadamente hace referencia Rigoberto yo creo que en alguna ocasión aprobé la recepción de unas horas de fraccionamiento y lo hacíamos de buena fe porque no teníamos no teníamos las evidencias pero yo estoy digo por lo que estoy escuchando yo estoy suponiendo que por ejemplo obras públicas va y está supervisando si yo me pusiera en un plan así muy muy legalita tendría que para recibir por decir algo el pavimento yo tendría que exigirles a ver los estudios de resistencia a ver o sea porque pues se supone que ellos deben recibir un un concreto que reúne las especificaciones en agua potable como decías yo quiero ver la bitácora a ver qué día fuiste a revisar la línea a ver cumple con las especificaciones del tubo las abrazaderas que le están poniendo en cada una de las tomas domiciliarias son abrazaderas de las que Aztepa o la norma te señala o sea yo supongo que eso debe tenerlo bien cada dependencia y lo aprobamos así de buena fe si por algo no está especificado y es necesario decirles que tienen que hacerlo pues si urge que tomáramos medidas en eso de otra manera pues siempre estaríamos aprobando nada más este creyendo en lo que debe hacer cada dependencia que lo está haciendo bien como comentario o sea imagínense para ir a comisiones a decirle que se recibió las líneas y todo o sea lo que miren con todo respeto está bien lo que dicen pero una cosa es lo que decimos y una cosa es lo que se hace o sea es complicadísimo atoraríamos todos prácticamente porque al final voy a poner un ejemplo me voy a remontar al primer año de administración cuando en esta comisión quedamos formalmente que todos los que componíamos la misma íbamos a ir a recibir el flexionamiento y les digo que hacíamos pues dábamos una vuelta y lo queríamos ahí físicamente no veíamos nada prácticamente porque lo que no vamos a ver ni la compactación de una calle ni una línea ni los diámetros de una tubería ni las abrazaderas al final Esteba por ejemplo tendrá que tiene un departamento y hablo con con el centro de causa que revisaba parte por parte pruebas hidrostáticas y todo entonces ellos al darnos un documento pues adquieren una responsabilidad y una omisión ni David en su departamento tiene la capacidad para revisar todo ni la gente capacitada para hacer todo porque hay peritos en cada tema entonces es complicado al final hemos recibido casi 30 aproximamientos de esta administración más o menos entre 20 y 30 no es el número exacto pero si hay un vicio oculto pues ya se encarga la dependencia con las fianzas de cobrárselas en su momento entonces pues así es este asunto o hacia adelante arquitecto para que cierre Muchas gracias regidor bueno solamente en primer lugar recalcar que estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha externado aquí primero estoy de acuerdo en el transporte de la petición del regidor Oscar a mí me parece correcto lo que está pidiendo concuerdo con lo que ha externado el síndico municipal Rigoberto las regidoras Susi Mireya los regidores Arturo y Ramón el código urbano para el estado de Jalisco estipula que el municipio no dice la dependencia el municipio deberá verificar que lo que recibe está en orden es decir si yo compro un celular pues lo veo que no está quebrado que prenda que encienda y ya veo que está bien pues lo compro y me lo llevo es lo mismo el municipio tiene que verificar y siempre de muchos años no es nuevo siempre se ha hecho de esa manera lo acaba de decir el regidor Oscar la jefatura de ordenamiento territorial no tiene ni el personal ni la capacidad técnica yo en lo personal pues desconozco de temas técnicos del agua yo no sé qué tipo de cédulas deben llevar los tubos qué presión debe llevar la línea de agua no sé no tengo ni el conocimiento ni la preparación técnica para eso por lo mismo pues hasta para que si tiene los expertos y los técnicos verifica y da una constancia de que ellos ya revisaron y está en orden de esa misma forma se hace con las demás dependencias con alumbrado público con obra pública porque ellos verifican la obra pública con parques y jardines y comisión federal que si bien no es una instancia municipal pero tiene que ver con los desarrollos ellos también dan su acta entrega recepción de su obra eléctrica de que la obra está correcta yo sí me sumaría y no por mí por el municipio por el gobierno municipal y por la dependencia a lo que propuso el síndico municipal si ustedes están de acuerdo la jefatura haría lo propio claro pero que se haga un exhorto por parte de ustedes a las diferentes dependencias para que efectivamente entreguen las constancias más detalladas más específicas yo estoy completamente de acuerdo y yo le pedí al síndico municipal que subiera el punto por lo mismo porque creo que era importante platicarlo y que ustedes de alguna manera estén de acuerdo y creo que esto abona a mejorar yo sí estaría completamente de acuerdo en que esas constancias pues se emiten de manera más más puntual ahí sí coincido que se emiten de manera más puntual más detallada y creo que eso va a abonar en bien de todos sería todo muchas gracias algún otro comentario sobre el tema igual en el acta quedaría el punto vario como lo acaban de mencionar para exhortar las dependencias municipales que dependan del gobierno municipal en las condiciones que deben de contener las constancias de servicios que dan en su momento entonces ya en el caso de la Comisión Federal de Electricidad pues ya sería otro tema muy independiente de nosotros si me permiten hay un tema que dices Arturo de las evidencias porque pasa en parques y jardines regularmente cuando recibimos no están las bancas o los juegos o los botes por una simple y sencilla razón por vandalismo porque se la roban efectivamente entonces se supone que la dependencia recibe lo que tenga que recibir y la resguarda en alguna bodega y ahí es donde la evidencia la fotografía si bien no está puesta en el área de sesión que nos dieron sí que nos muestran con fotografía que efectivamente está y sí hemos habido casos donde tenemos estas bancas pues vamos a ponerlas en tal lugar cuando son de ese espacio es decir que se respete el mobiliario que se está recibiendo para ese espacio es cuanto muchas gracias entonces pues ya generamos los documentos y yo creo que los firma todos los representantes de la comisión si están de acuerdo los que tienen presentes hay que votarlo quien está a favor de lo expuesto en este punto hacerlo saber levantando su mano gracias pasamos al siguiente punto punto número 11 clausura muchas gracias siendo las 12 horas con 56 minutos del día lunes 2 de septiembre de 2024 damos por terminados los trabajos de esta comisión muchísimas gracias excelente tarde gracias